Se estableció en Mendoza, formó allí un ejército, cruzó con sus hombres la cordillera de los Andes, derrotó a los realistas en Chile, armó una flota, continuó por mar al Perú, desembarcó con su ejército, entró en Lima y se adueñó del corazón del imperio español en América. Esta hazaña le costó a San Martín una posteridad llena de alabanza y narraciones de heroísmo, un fanatismo inobjetable y universal. Pero, ¿qué pasa si nos enteramos que este plan que pensábamos que había sido urdido por el propio San Martín, en realidad fue la creación de un escocés como plan para apoderarse de las tierras latinoamericanas en beneficio de Inglaterra? Hoy vamos a analizar una obra que marcó un antes y un después en la historia, sobre todo Argentina, y que puso en tela de juicio la honorabilidad de uno de los mayores héroes nacionales, José de San Martín. Te doy la bienvenida a mi canal, yo soy Maxi y esto es Xpartax. La aguja en el pajar En 1981, Rodolfo Terraño, funcionario argentino exiliado por el último gobierno militar del siglo XX y además con dotes de historiador, se encontraba en los archivos históricos de Escocia cuando, de repente, supuestamente encuentra un documento llamado Plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú y México. Según aquel, la mención México se debe a un error. El autor del documento habría querido decir Quito. Entonces quitó México y puso Quito. Algo que debemos tener en cuenta es que nunca me quedó muy en claro si Rodolfo Terraño mencionaba que el documento encontrado estaba en estado original o era simplemente una copia. Este plan parecería ser obra de un tal Thomas Myland, quien lo escribió a principios de 1800 en Londres y lo había presentado al gobierno británico. Nunca en toda la historia sobre la independencia hispanoamericana se había hablado de este plan. De otros sí, pero no de este específicamente. ¿Dónde está la importancia de este documento? No tanto en su llamativa planificación para tomar control de tierras latinoamericanas, idea que ya había sido elaborada anteriormente y que no despierta novedad alguna, sino en la similitud que guarda respecto a la ruta tomada años después por San Martín para liberar tierras americanas. El redactor del plan Thomas Myland utilizó como fuente de sabiduría sobre el río de la Plata los conocimientos de un tal Sir John Cooks Hipsley, quien había a su vez sacado información de unos jesuitas exiliados de las colonias españolas. Las informaciones recolectadas por Hipsley, redactadas en un memorial que él mismo escribió, le fueron entregadas a Myland con el encargo de elaborar un plan militar para conquistar el río de la Plata y obviamente asegurarle a Gran Bretaña nuevos y extensos mercados para sus manufacturas. En resumen, vamos a comparar las instrucciones o consejos de Myland con lo verdaderamente realizado por San Martín. Comparación del plan y los hechos de San Martín. 1. Se debía ganar el control de Buenos Aires por medio de la fuerza. A San Martín no le fue necesario, pues al llegar de Londres el 19 de enero de 1812, Buenos Aires ya se había sacado de encima a España. Meses después y por medio de un golpe militar liderado por el mismo San Martín, derrocan al primer triunvirato y coloca en el gobierno a personas afines a sus propósitos. 2. Se debían tomar posiciones en Mendoza. San Martín lo hizo, de hecho fue el gobernador de Cuyo, su capital en esos momentos. 3. Se debían coordinar acciones con un ejército de Chile. 4. Se debía cruzar los Andes. Contando con la ayuda de los indios, San Martín lo hizo. 5. Se debía derrotar a los españoles y controlar Chile. 6. Se debía continuar por mar al Perú. 7. Se debía emancipar Perú y Quito. San Martín proclamó la independencia del Perú en 1821, pero no pudo consolidarla del todo. Y, para ello, lideró la ofensiva final Bolívar. También la toma del Río de la Plata tenía como finalidad obtener unas tierras en garantía para así poder negociar con España. Es en este plan definitivo donde parecen coincidir las directrices emanadas de Midland con no solamente la campaña realizada posteriormente por San Martín, sino también con las invasiones inglesas de 1806 y 1807 al Río de la Plata. Ya vimos algunos puntos claves. Veremos ahora unos cuantos más. 1. Se pretendía utilizar pocos hombres para tal empresa. 2. El ataque sobre Buenos Aires debería ocupar solo 4.000 hombres de infantería, 1.500 de caballería y una proporción de artillería. 3. Algunos hombres deberían ir primero al Cabo de Buena Esperanza y de ahí a Sudamérica. 4. El premio a los particulares no deben ser propiedades privadas, sino solamente públicas. Midland manifestó que la codicia de los atacantes por las riquezas de Sudamérica podría ser perjudicial a los intereses y honores de los británicos. 5. El cruce de los Andes desde Mendoza a Chile debe ser efectuado por la ruta que ha sido adoptada para importar esclavos negros a Chile. Dundas recibe el plan definitivo a mediados de 1800, pero no tendría tiempo de aprobarlo ni rechazarlo, pues para esas alturas ya no pertenecía más al gobierno. Contexto histórico del plan. Ante la pérdida de Estados Unidos y la posibilidad de que Napoleón domine Europa, Gran Bretaña, en pleno auge industrial, necesitaba mercado para sus productos y fue entonces cuando volvió a mirar con deseos a esta parte del mapa. Durante estos años, Inglaterra y España iban y venían en sus relaciones. Un tiempo eran aliadas y el otro día ya se encontraban enfrentadas. Incluso antes del plan Midland, en 1796, le fue entregado a Dundas otra planificación realizada por un colega de aquel llamado Nicholas Van Sintart que luego se canceló. Midland era miembro de un grupo político consagrado a la expansión mercantil y militar británica. Luego de la creación del plan, si bien nunca llegó a aplicarse oficialmente, la expedición a Hispanoamérica nunca se descartó del todo. En 1806 y 1807 probaron suerte, pero no pudieron contra una Buenos Aires muy bien defendida, aunque conquistaron y gobernaron la ciudad por unos días y se quedaron con el dinero del virreinato, contrariando así de una u otra forma lo que había establecido Midland, ya que éste había previsto la emancipación de las tierras, no cayendo en la tentación de conquista y saqueo. Esta mala conducta de los británicos logró obtener la aversión de los porteños, quienes los echaron a patadas en dos oportunidades. Cuestión esta que ya había sido presagiada por Midland. ¿Conocía San Martín el plan Midland? A fin de unirse contra Napoleón, España e Inglaterra dejaron de lado sus diferencias. Es aquí cuando San Martín, parte integrante de los batallones españoles, engendra relaciones con militares británicos, de los cuales muchos de ellos habían participado de los planes de atacar Sudamérica. Por ejemplo, en 1811, San Martín estuvo bajo el mando de Beresford, quien había invadido Buenos Aires en 1806. Otro de ellos era James Duff, de quien, se cree, convenció a San Martín de abandonar España e ir a América a pelear por la independencia. De hecho, lo ayudó a salir de España. Este tal Duff estaba relacionado con el futuro rey Jorge IV, quien, a su vez, estaba relacionado con Hippie Sleigh, el comitente del plan Midland. Cuando San Martín regresa a Gran Bretaña, tras su campaña sudamericana, James Duff lo recibe en Escocia y hace que el municipio lo nombre Ciudadano Honorario. Como estratega que fue San Martín, y a la par de conocer personalidades políticas y militares británicas, es muy probable que haya conocido planes como el de Midland o se lo hayan dado a conocer.